electrónica. Quiero agradecer a todos los que han hecho posible la organización de estos eventos, al Departamento de Ingeniería Electrónica, a toda el área de Ciencia y Tecnología que hizo posible todos estos encuentros. En el día de hoy vamos a tener tres presentaciones de trabajos de investigación. Les recuerdo que la presentación de hoy va a estar cargada en nuestro canal de YouTube, donde también van a poder ver las anteriores presentaciones y esta y la futura también. En la página nuestra de la CSI está el link para que puedan acceder a nuestro canal de YouTube. De todos modos se las podemos pasar. Bueno, quiero mencionarles que a los disertantes en lo posible traten de cumplir con el tiempo que se les otorgó para que los alumnos puedan participar y no se tengan que ir antes de tiempo. Bueno, comenzamos con la primera charla del día de hoy, que estará dada por el ingeniero Gustavo Sarrams y cuya denominación es Mecánica de rayo, protecciones por descargas atmosféricas. Así que te escuchamos Gustavo, cuando quieras. Bueno, perfecto, muchas gracias. Gracias por la invitación, por la participación. Simplemente quería hacer una aclaración porque Andrea mencionó que estas charlas son de trabajos de investigación, lo cual es cierto, pero no es el caso mío, porque esto no es que haga algún trabajo en particular de investigación sobre este tema, sino que es algo que a mí me gusta y leí un poco y medianamente conozco, espero que les sirva al menos lo poco o mucho que pueda saber que les sirva a ustedes también y transferírselos un poquitito en esta pequeña charla. Así que bueno, esta es una presentación que habíamos hecho en alguna oportunidad y que habíamos tenido en alguna otra oportunidad para presentar algo de esta forma con mi socio, con Raúl Ferrero, y bueno, entonces aprovechamos esto. Es un poco más larga la charla, pero bueno, voy a tratar de condensarla y reducirla un poquito. De todos modos, quiero agradecerle también a todos la participación, por la presencia de todos y la participación para la facultad en sí. Bueno, entonces, para comenzar con esto, la idea sería entender un poquitito del rayo, cómo funciona el rayo. Primero quiero aclarar que no soy físico y entonces no me dedico al estudio del rayo en sí, sino la idea es entender cómo es el proceso de funcionamiento del rayo para poder después entender cuáles son los procesos y las formas de protegernos de estos rayos. Entonces, la idea de esto es entender primeramente qué pasa con la carga eléctrica, porque esto es un flujo de cargas eléctricas, básicamente. Entonces, tenemos que entender que la Tierra tiene una carga, en realidad es una carga negativa de aproximadamente un millón de coulombios, que está depositada constante en el globo terráqueo. Ahora, en la ionósfera hay una pequeña capa, aproximadamente 50 kilómetros sobre la Tierra, que se llama, se la identifica como electrósfera. La resistividad que existe entre la Tierra y la ionósfera es variable en la medida que vamos subiendo, excepto, hasta donde llegamos a la electrósfera, allí la resistividad se mantiene más o menos constante. Entonces, a esa altura, la diferencia de potencial que tenemos entre la Tierra y la ionósfera es aproximadamente 300.000 voltios. Y como no es, en definitiva termina siendo un capacitor esférico, tanto la Tierra como la electrósfera que la rodea. Entonces, como no existe una resistividad perfecta, ocurre que hay una pérdida permanente de corriente desde la superficie de la Tierra hacia la ionósfera. Se estima que está en el orden de los 2.000 amperes. ¿Qué ocurre? Que esos 2.000 amperes se van perdiendo en forma permanente por resistencia, por pérdida. Ahora, ¿cómo se vuelve a recargar la Tierra? Y por el proceso justamente de las descargas eléctricas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las descargas eléctricas son descargas de tipo negativa, de aire, o sea, de nube a tierra en forma negativa. Es decir, el 90% de las descargas eléctricas es una descarga eléctrica de compensación de cargas negativas desde la nube hacia la Tierra. Entonces, esa sería un poco la idea de centrarnos a ver qué es lo que está pasando. Es decir, ¿desde dónde partimos? Partimos desde esa carga. Entonces, ¿qué ocurre? Obviamente las nubes, no todas, están cargadas eléctricamente. ¿Quiénes son las que van a producir descargas eléctricas? ¿Y quiénes van a producir esta compensación? Normalmente son lo que se llaman cúmulos limbus. Cúmulos limbus son esas nubes de tormentas que vemos normalmente en nuestra zona, que son nubes que van desde la parte inferior de la nube, puede estar entre los 3 y los 5 kilómetros de altura, y la parte superior puede llegar hasta los 10 kilómetros, son nubes oscuras, que se ven con mucha turbulencia, porque internamente hay corrientes térmicas que elevan las nubes, que elevan las partículas de vapor y hacen que se vean con colores muy oscuros y que son fácilmente detectables por los radares. Entonces, dentro de esa nube, esas corrientes internas de aire hacen que se produzca una separación de cargas. ¿Qué es lo que ocurre en la nube con esa separación de cargas? En realidad, a ver, muchas de estas cosas no tienen una aceptación universal, porque no se las pudo medir ni se las pudo detectar con exactitud. Hay teorías que son más o menos aceptadas. La teoría más aceptada respecto de la separación de cargas en la nube está relacionada con el hecho de que las partículas de vapor más densas, más pesadas y más grandes que hay dentro de la nube son arrastradas por las corrientes de aire térmicas internas de la nube y en su viaje hacia la parte superior se cargan electrostáticamente con cargas positivas en la parte superior de la nube y dejando las cargas negativas en la parte inferior de la nube. ¿Pueden darse al revés? Sí, por supuesto, por eso justamente se da ese 10% de descargas positivas en vez de negativas. Entonces, esta es la teoría más aceptada por la mayoría de los estudiosos y de los físicos que analizan este tema. Y entonces, se carga la parte superior de la nube con una carga positiva y la carga inferior con una carga negativa. Cuando estas nubes se estabiliza o está pasando por un espacio, un determinado lugar sobre la superficie de la Tierra que puede ir desde los 3 hasta los 5 kilómetros por electrostática, lo que hace es generar o atraer por debajo de ella una carga igual y positiva que se establece en la parte superior de la corteza terrestre. En donde puede haber edificios, puede haber construcciones o nada. Pero, sin duda, que genera equivalente a un capacitor. Las dos placas, nosotros ya lo conocemos, las dos placas opuestas de un capacitor. En donde el centro, el aislante, no es otra cosa más que el aire. Entonces, en la base de la nube, en alguna nube, puede llegar a cargarse hasta de 100 millones de voltios. Que es lo que nosotros estamos viendo ahí en la diapositiva. Y esa diferencia de potencial, es la diferencia de potencial peligrosa. La que eventualmente podría generar el disparo. Entonces, ¿cómo se inicia esto? Se inicia porque el aire ya deja de ser suficientemente aislante como para impedir el disparo de una descarga eléctrica. Entonces, comienza con lo que se llama un líder. El paso líder, o líder también se lo identifica así, que dispara desde la base de la nube, inicia un recorrido hacia abajo. ¿Cómo lo inicia? Lo inicia de a paso, justamente. Es decir, no es un recorrido continuo que sale y termina impactando en forma directa sobre la Tierra. Lo va haciendo de a paso, va avanzando de a paso, y esos pasos van a ser desde los 10 hasta los 150 metros. Obviamente el ojo no es capaz de detectarlo, eso por las velocidades, porque estamos hablando del orden de los microsegundos, de algunos cientos de microsegundos en todo el proceso, desde que se inicia hasta que termina. Entonces, el ojo no es capaz de detectarlo, pero evidentemente esto está medido y está detectado. El rayo empieza a avanzar de a poco en pasos, va rompiendo la rigidez dieléctrica del aire y va avanzando hacia la Tierra para, justamente, a donde tenemos, digamos, para compensar el potencial. ¿Qué es lo que ocurre antes de llegar a la Tierra? Antes de llegar a la Tierra, se estima, digamos, se considera una semiesfera, cuyo centro estaría justamente donde está llegando el anteúltimo paso del rayo. El último paso del rayo es lo que se considera el radio de la esfera de seguridad para después, digamos, dimensionar las protecciones. ¿Qué es ese paso? Ese último paso es lo que vamos a utilizar para el cálculo de la protección en sí. Entonces, esos pasos que va a ser, la distancia de cada uno de esos pasos son función especialmente de la velocidad del rayo y fundamentalmente de la energía del rayo, de la corriente del rayo. Obviamente la corriente del rayo, todos sabemos, va a ser una, digamos, un frente de onda con un flanco muy creciente, después lo vamos a ver con las velocidades. Y esa cantidad de energía, esa corriente eléctrica del frente de onda del rayo, es la que va a determinar en gran medida la distancia que el rayo va avanzando en cada uno de esos pasos. Ahora, ¿qué ocurre? Ahí lo estamos viendo en esa imagen, ahí se produce la semiesfera y dentro de esa semiesfera, lo que esté dentro, que eventualmente pueda quedar dentro de esa semiesfera, va a ser la que va a disparar lo que se conoce como streamer, que en definitiva no es ni más ni menos que otro rayo, pero de forma ascendente. Pueden dispararse varios streamers, en la mayoría de los casos se disparan varios, lo que ocurre es que normalmente termina impactando con uno de ellos, en cual no se sabe, nunca se va a saber, ni se lo puede estimar, ni se puede asegurar con exactitud, ¿cuál va a ser? Porque en general siempre ocurre que las estructuras más altas, más grandes, y que acortan la distancia entre el centro de esta esfera, que sería el punto final del anteúltimo paso del rayo con la Tierra, es en general la que va a tener mayores posibilidades de que sea impactado. Pero no necesariamente tiene que ser así. Vamos a ver algunas imágenes ahora, en donde se ve un rayo que avanza y cómo comienzan a producirse los streamers desde abajo, en donde termina impactando con uno solo y ese termina cerrando el circuito. Entonces, cuando se crean los streamers o las flámulas, una de ellas es la que va a impactar en definitiva con la parte inferior del rayo que es el frente de la onda que viene avanzando. Cuando se produce la intersección o el contacto de los dos rayos, la flámula o streamer que nace desde la Tierra hacia el aire y el rayo que viene bajando, en el momento de impacto es donde se termina cerrando un circuito, lo que nosotros ya lo conocemos, básicamente en una circulación de corriente como cualquier otra, solo que en este caso es de elevadísimos valores de corrientes y de potencia transferida. Y ahí es donde se termina de romper el dieléctrico. Ahí es donde efectivamente se termina de romper el dieléctrico. Ese es el momento en el cual ya no se puede apagar más el arco eléctrico hasta que el equilibrio de cargas entre la nube que está posicionada sobre esa sección de la Tierra y las cargas inferiores que tenemos acumuladas por electrostática en la parte superior de la corteza, en ese momento, se equilibren y por sí solo se termina apagando el rayo. Tenemos algunas imágenes, pero bueno, esto vamos a tratar de irlo lo más rápido posible. Bueno, esto ya lo comenté recién, es el fenómeno de la ionización, cuál es el fenómeno más aceptado, la forma más aceptada. Las descargas pueden producirse de tres formas. Dentro de la nube, entre dos nubes o entre nube y tierra, la que más nos interesa obviamente es entre nube y tierra, que es lo que nosotros conocemos como rayos, y las descargas dentro de la nube o entre una nube y otra es una sutileza porque es difícil en una masa gaseosa, es difícil discernir cuál es una nube y cuál es otra. Es difícil que en una tormenta o en un frente de tormenta encontremos dos nubes separadas y que entre ellas justo se produzca un rayo y decimos, estas son dos nubes. De todos modos, no es lo que interesa al estudio de este tema porque en definitiva los rayos entre nube y nube o entre nube y intranube dentro de la nube no contribuyen en nada, no nos afectan en nada, más allá de las descargas electromagnéticas y electrostáticas que puedan llegar a producir, que normalmente son de muy bajo valor. Y en este caso, las cargas migrantes, como dijimos recién, en el 90% de los casos son cargas negativas, es decir, la carga negativa migrante desde la nube hacia la tierra y en un 10% de esos casos es al revés. La carga migrante es positiva desde la nube hacia la tierra. Esta es una, digamos, una, lo que comenté recién de los comunes lo que tenemos que tener en cuenta es esto, lo interesante son estos dos valores, la intensidad del campo eléctrico cuando tenemos buen tiempo puede estar en orden de los 100 a los 200 volt-metros, normalmente se toman en el orden de los 200 volt-metros. Ahora, cuando se está por producir, en la medida que se va avanzando la nube con su densidad de carga en la parte inferior, evidentemente aumenta el campo eléctrico entre la nube y la tierra. El momento para el cual se considera que podría llegar a producirse el primer líder descendente desde la nube hacia abajo puede estar el campo eléctrico entre los 10 y los 20 kilovolts-metros, es decir, aumentó esto casi 100 veces. El campo eléctrico, la intensidad del campo eléctrico entre la nube y la tierra puede aumentar hasta 100 veces el valor nominal o la normal a partir del cual puede empezar a producirse la descarga eléctrica. ¿Qué valores tenemos o digamos como estandarizados o más conocidos, no necesariamente todas las descargas son iguales, pero como valores para tener como referencia y para tener una idea de los niveles de corrientes y de energías y de tiempo que estamos manejando. Estamos hablando de velocidades de descarga del orden de los 100 metros por segundo, es decir, la velocidad de avance del rayo. Tenemos que pueden producirse temperaturas entre los 15 y 20 mil grados centígrados y eso se produce en lo que uno podría considerar un tubo entre la nube y el punto de impacto en la tierra y como ese proceso es tan rápido, tan ligero, se lo considera que es una expansión adiabática, es decir, que no existe intercambio de temperatura con el medio, de manera que se puede considerar que no se calienta el aire en su entorno, solamente en el espacio de ese tubo donde se está produciendo la descarga eléctrica donde sí obviamente está ionizado el aire, ¿está bien? ¿Y qué tiempo estamos hablando? Estamos hablando de tiempos máximos de 10 microsegundos para llegar al pico máximo de la corriente de rayo. 10 microsegundos en general son menos, pero como máximo 10 microsegundos y con un tiempo de aproximadamente 50 microsegundos para que la cola de descarga llegue al orden del 50% del valor nominal. Entonces, evidentemente son valores que son inmanejables, son valores que son si bien medibles, pero no se los puede representar o no se los puede generar en forma similar en un laboratorio. Se hacen, por supuesto se trabaja en laboratorios para tratar de determinar el comportamiento especialmente de los pararrayos y de los sistemas de protección. Pero hay discusiones entre los físicos, entre los estudiosos de este tema porque depende de cómo se haga el ensayo alguien siempre observa puntos que no son razonables o no son reales y es lógico que eso ocurra porque para poder trabajar con valores como los que estamos hablando y generar situaciones naturales como las que se podrían producir naturalmente son casi imposibles de hacerla. Entonces lo único que se hacen son ensayos a valores inferiores, muy inferiores, especialmente de tensión y de corriente para poder tratar de lograr de entender algún comportamiento o de poder justificar algún tipo de comportamiento del rayo especialmente en cuanto a la protección en sí. ¿Está? Entonces acá vamos a ver algunas imágenes fíjense esto es una imagen captada con cámara de alta velocidad en donde es un perfil de una ciudad que no sé quién en dónde es con una nube en su parte superior la nube evidentemente tiene cargas negativas y aquí empieza a inducirse acá abajo cargas positivas entonces ahí empieza el primer líder empieza muy chiquitito y en una forma absolutamente errática empieza a avanzar y avanzar y avanzar y avanzar y en un ratito ahí está ahí están viendo cómo se empiezan a producir los streamers desde la parte inferior porque se producen en general desde la parte más alta y especialmente desde los ángulos fíjense que la particularidad que siempre son ángulos porque eso se da por la digamos la conocida acumulación de cargas en las en las puntas ¿sí? en las puntas por una cuestión física la mayor parte de las cargas en general siempre se acumulan en las cargas entonces en esa zona por efecto electrostático va a haber una acumulación de carga positiva mucho más grande que en la parte digamos en la parte plana entonces en esos extremos empiezan a producirse streamers fíjense que empiezan el rayo sigue avanzando sigue avanzando con ramificaciones los streamers se ponen cada vez más más intensos sin embargo no avanzan quedan ahí eso es por la ionización que se produce alrededor en el entorno de él y en un momento hace contacto con este streamer solo los demás este llegó cerquita pero no alcanzó y van a ver lo que pasa se apagan los demás fíjense que esas flámulas de ahí abajo empiezan a apagarse se empiezan como a desvanecer ¿sí? estas lo mismo los rayos adicionales o secundarios se empiezan a apagar y se establece un contacto directo ya en el punto de impacto con el punto de nacimiento del rayo ese rayo inclusive van a ver que ahora se apaga como parecería como si se fuera a apagar y en realidad se enciende de nuevo porque en realidad hace emisiones secundarias hace un rayo principal con un frente de onda y se va desvaneciendo y luego en muchas ocasiones puede hacer hasta tres o cuatro emisiones más que ahora lo vamos a ver se apaga se enciende se apaga hasta que llega un momento que se apaga por sí solo ¿sí? bueno ahí tiene que haber provocado un daño tremendamente grande sin duda alguna ¿no? entonces ¿qué hacemos los seres humanos? no podemos hacer nada contra el rayo rayo no podemos prever dónde se va a producir si se va a producir o no cuándo se va a producir y con qué intensidad entonces lo único que podemos hacer es mediciones ¿sí? mediciones para saber en cada zona qué tipo de rayos tenemos qué cantidad de rayos tenemos y de qué intensidad tenemos para poder después dimensionar medianamente las protecciones y eso después de las mediciones sacamos dos valores que son fundamentales que son el nivel cerónico y la densidad de caída de rayos el nivel cerónico es la cantidad de días en el año con descargas eléctricas por tormentas con descargas eléctricas y el nivel la densidad cerónica es la cantidad de rayos por kilómetro cuadrado por año que caen en determinadas zonas nuestra zona y especialmente más cerca de la laguna más chiquita es de alta 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 densidad cerónica justamente bueno hay muchas estos serían las curvas isoceráunicas en donde normalmente esto se puede bajar del Instituto Militar Argentino y hay un par de universidades que están trabajando mucho con esto y se puede obtener estas curvas que son las curvas isoceráunicas es decir se analizan estos dos niveles y se forma este mapa en donde nos está indicando justamente el nivel cerónico y la densidad cerónica en cada región de nuestro país con esto uno puede dimensionar justamente las protecciones entonces bueno estos son los niveles que ya están un poco estandarizados y que por mediciones se pueden asegurar en que el menos del 2% de los rayos caídos tienen un pico de corriente superior a los 140 kilo amper kilo amper de ahí empezamos a bajar el 10% tiene un pico mayor del 65 hasta que el 98% tiene un pico de más de 3,1 kilo amper eso no es manejable tampoco 3,1 kilo amper es una barbaridad bien bueno estoy medio llegando al tiempo no sé si puedo continuar un poco con las protecciones digamos o encarar un poco el tema Alfonsino vos me dirás si vos manejas esto en el tiempo estamos excedidos ya no sé en cuanto lo desarrollarías a esto y no me va a llevar un ratito también pero bueno simplemente serían dos palabritas como para ver digamos los 3 puntos fundamentales de un 3 o 4 puntos fundamentales de una protección nada más 5 minutitos o me excedo yo no tengo problema definilo vos 5 minutos bueno bueno a ver lo que quería decir es simplemente que los daños por el rayo digamos a donde pueden causar rayos o por qué motivos causa daño primero por el impacto directo del rayo ¿sí? segundo por las inducciones electromagnéticas que provoca tercero por las inducciones electrostáticas que provoca ¿sí? y esto puede causarlo en edificios puede causarlo en personas puede causarlos en algún patrimonio cultural que no pueda digamos que no pueda ser recuperable por ejemplo una obra de arte una estructura antigua lo que fuere ¿no? entonces que bueno bueno he podido corroborar que en lugares en el techo por ejemplo del Duomo de Milán es una obra de arte completa es una estructura una escultura al lado de otra de mármol de Carrara está absolutamente cada una de esas estructuras protegidas de esas esculturas protegidas por dos o tres pararrayos cada una pararrayos chiquitos con supuesta tierra entonces digamos es empezar a tomar conciencia sobre esto ¿no? entonces los riesgos de esta caída son las pérdidas de vida humana las pérdidas de servicios públicos las pérdidas del patrimonio cultural y las pérdidas económicas que eventualmente puedan generar ¿no? y entonces la idea de una protección efectiva de un pararrayo no solamente parte no solamente está constituido por el pararrayo en sí sino que tenemos la protección directa por el pararrayo ¿sí? es decir tener un pararrayo efectivo que funcione pero necesitamos conducir esa energía correctamente y en forma segura necesitamos descargar toda esa energía en forma segura a través de una buena puesta a tierra hacer una buena protección de las líneas eléctricas que entran y que salen del punto del edificio que queremos proteger líneas eléctricas me refiero del suministro de energía eléctrica suministro de cablevisión suministro de líneas de datos suministro de telefonía ¿sí? y de datos también pero fundamentalmente es también proteger la estructura no sólo con el pararrayo sino la estructura poner la tierra y generar una tierra equipotencial de todos estos sistemas el sistema la tierra del sistema de provisión de energía eléctrica la tierra de telefonía la tierra de la provisión de datos y la tierra fundamentalmente de la estructura del edificio porque yo puedo estar protegiendo un edificio con un pararrayo y el rayo evidentemente puede impactar sobre la punta del pararrayo de protección pero nada ni nadie me asegura que el impulso electromagnético que va a generar ese rayo sobre toda la estructura metálica de ese edificio no vaya a provocar sobretensiones altamente peligrosas y corrientes de fuga y de descarga que pueden provocar daños inclusive de la muerte de personas entonces lo fundamental en una puesta a tierra no solamente es la puesta a tierra del pararrayo y el pararrayo en sí sino que también influye muchísimo la puesta a tierra de todas las demás estructuras de todos los demás servicios y todas equipotencializadas en un solo punto ¿sí? es decir fundamental es que todas las tierras tengan un punto común de conexión ¿eh? hay muchísimo más para hablar hay podríamos hablar muchísimo se nos va el tiempo y no quiero generar un inconveniente a los demás ¿eh? lo podemos dejar para otra seguramente para otra charlita como esta ¿Alfonsina? Bueno muchas gracias Gustavo por tu presentación muy clara y precisa la charla tenemos tiempo únicamente para una pregunta ¿alguien que quiera hacer del público? No creo que da para una segunda parte ¿sí? Sí sí seguramente da para una segunda parte así que después lo podemos hablar con el director de departamento electrónica y podemos coordinar una charla más que charla a lo mejor una exposición de hora hora y diez minutos más o menos sí sí bueno aprovecho sin duda que la parte la parte más jugosa de esto es lo que viene ahora que es justamente las protecciones ¿no cierto? pero bueno lamentablemente no nos da el tiempo pero con mucho gusto cuando ustedes lo dispongan yo estoy dispuesto para esto no hay ningún inconveniente bueno sí sí así lo haremos pero a ver aprovechamos una pregunta puntual yo tengo una que bueno disculpen mi ignorancia si si peco de muy ignorante ¿qué relación hay entre el rayo y el trueno? a lo mejor lo tenía en la mente pero se me borró en este momento el trueno es una consecuencia directa del rayo es por la expansión del aire que provoca justamente ese ruido tan importante que cuanto más lejos estás del punto de impacto del rayo más tarde lo escuchás justamente por una cuestión de propagación de esa onda pero no es otra cosa más que eso bueno yo si me permitía una pregunta Alfonsina me parece que sería muy interesante inclusive vos Gustavo estando en el trabajando en el rubro sabrás que hay una deficiencia a nivel reglamentaciones no solo municipales sino a nivel provincial y nacional en el hecho de los procedimientos adecuados para poder determinar si una estructura es necesario colocar un sistema de protección contra rayos ¿no? Tomás toda la serie de parámetros que vos sabrás y que supongo que te hubieras explayado si el tiempo lo podía determinar ¿no? Creo que es muy importante digamos por lo menos todos tenemos algo de esto visto y todos hacemos algo sería bueno que en algún momento todos hagamos de la misma manera al menos ¿sí? ¿Qué opinas? Sí hay una deficiencia muy grande porque a nivel nacional no hay digamos una ley que abarque esto en realidad nos basamos en esto en la ley de seguridad eléctrica se basa en la EA y la EA se basa en la norma IRAM entonces si bien no hay una ley que establezca que tenés que basarte en esto bueno es lo más razonable para trabajar que es la IRAM 2184-1 y la 84-1-1 del Instituto Normalizador Argentino que no es otra cosa casi más que una copia casi fiel de la IEC que son las normas de las normas europeas de la Comisión Electrotecnica Internacional acá en San Francisco en general estoy justamente ahora estábamos por empezar con la gente de la municipalidad a redactar un poco la la forma de aplicación de la ordenanza que ya está en San Francisco pero que no está promulgada no está digamos no está en vigencia justamente porque falta el decreto reglamentario entonces estamos tratando de ver de darle un poco de forma a eso y la verdad es que empezamos por ir a buscar en otros lugares y que hay y nadie tiene absolutamente nada en realidad hay una ley el 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 como es la provincia eh sancionó oportunamente una ley pero que yo creo que todavía no está reglamentada tampoco que yo la tengo la ley después te la paso yo con los números no me acuerdo eh pero que creo que no fue puesta en vigencia porque no fue el decreto reglamentario tampoco fue fue aprobado entonces es lo mismo que no tenerla eh pero hay un déficit muy muy grande y en realidad eh en esto termina siendo un poco decir bueno hago lo que creo razonable en función de la documentación y de la normativa que hay a nivel internacional o nacional basándonos en IRAM o en IEC yo particularmente me baso en eso ¿no? No, no yo también de hecho tengo desarrollado un protocolo y un procedimiento para determinar a qué estructura en función de qué está rodeada en función de los niveles aceráuticos en función de qué es lo que va a haber adentro en función de todo lo que lo que la norma IRAM 1884 propone para poder yo pacientemente determinar a quién protejo y quién no después decido o después veo cómo lo protejo pero por lo menos primero tengo que decidir a quién le toco proteger que en eso también hay una gran nebulosa y bueno si en algún momento querés compartir yo tengo bastante información también de hecho es un tema que me parece bárbaro y bueno estamos medio todos en pelota me parece o haciendo lo que dijiste vos tratando de aplicar el razonamiento lógico y bueno haciéndolo de la mejor manera ¿no? Bueno yo trabajo yo trato de bajar bastante de las normas de las IEC y en base a eso trabajé mucho y me apoyo mucho en los manuales de DEN DEN es una fábrica alemana se escribe D-H-E-N-N que tiene muchísimo sobre trabaja todo todo para protecciones atmosféricas protección por descargas atmosféricas y son gente que conocen muchísimo y bueno y por ahí tenés que basarte en cosas que hacen ellos en Europa porque es distinto ¿no es cierto? obviamente pero justamente en Europa son muchísimo más restrictivos de lo que somos acá con lo cual uno en todo caso hace algo más seguro inclusive de lo que hasta podría llegar a necesitar acá pero bueno de todos modos hay muchísimas formas de hacer seguridad de puesta a tierra sin generar gastos y sin generar utilización de componentes caros o componentes raros fundamentalmente con la puesta a tierra por ejemplo de galpones de silos de plantas de tratamiento de líquido plantas de tratamiento de cereales con poner a tierra la estructura a veces es suficiente y es necesario pero más de una vez termina siendo suficiente también y está bien y está bárbaro no hace falta poner tanto para rayos y gastar tanta plata con algún criterio de diseño se puede hacer y con poca plata lo mismo con los edificios en donde a veces la gente no lo sabe y simplemente con la soldadura de algunos hierros es suficiente para poner a tierra la estructura sin gastar prácticamente plata y a veces no se sabe pero porque esto no está difundido ¿no? esto pasa así ¿sale? Bueno agradecemos nuevamente a todos ¿podría hacer una consulta? y bueno dale la última porque no tenemos más tiempo estamos enceridos sí adelante ¿qué tal? buenas tardes las protecciones más utilizadas a nivel domiciliario ¿pueden ser las protecciones de sobretensión? ¿o son requeridas también un paraderario? bueno lo que pasa es que eso es una protección interna justamente es lo que venía después de esto vos tenés dos protecciones fundamentalmente bueno son tres pero básicamente tiene la protección externa que es el pararrayos en sí que es para proteger el impacto directo del rayo sobre la estructura segundo la protección de la estructura poniendo la tierra para que no se generen inducciones peligrosas en la estructura metálica de ese edificio y tercero viene la protección interna que sería justamente la protección los descargadores gaseosos o semiconductores de las líneas eléctricas de las líneas de telefonía de las líneas de datos y alguna otra que por ahí se me puede escapar pero también implica la puesta a tierra de todo lo que sea gas interior las cañerías de gas todo lo que sea la puesta a tierra de cañerías de agua todo lo que sea metálico que esté dentro del edificio también debiera ponerse a tierra y conectarse en ese punto de equipotencialización así se llama que es el punto de unión de todas las masas del circuito para que todas tengan la misma puesta a tierra entonces lo que vos estás nombrando justamente es parte de la protección que se debe hacer para proteger las sobretensiones que puedan entrar por una línea eléctrica porque cayó un rayo sobre esa línea o porque se indujo una sobretensión de un rayo que cayó próximo a esa línea y por la inducción electromagnética te metió una sobretensión así que pero sí es cierto eso es correcto pero es digamos compartir la misma jabalina o se recomienda colocar una jabalina aparte no los descargadores de sobretensiones de línea normalmente te piden que tenga una jabalina aparte pero además debe estar conectada con las otras puestas a tierra porque vos tenés que hacer el camino cuando vos conectás estos descargadores normalmente lo conectás en el tablero principal de entrada y lo que vos te exige el fabricante es que ese descargador tenga el camino más rápido directo y corto a tierra entonces le metés una jabalina ahí abajo pero después vas y te conectás a la puesta a tierra general de toda la estructura donde recién decía unís todas las tierras de todos los demás sistemas tiene que estar todo equipotencializado bueno gracias no sé si contesté tu pregunta si si muchas gracias de nada muchísimas gracias Gustavo por tu presentación seguramente te vamos a estar contactando muy breve ya vas a recibir la notificación para que pongamos de manera extendida esta charla muchísimas gracias cuando quieras pasamos a continuación al segundo expositor mientras se va habilitando Claudia podés habilitar al próximo editor la próxima charla la dará el técnico Marco Miretti y expondrá el tema herramientas para el procesamiento de imágenes aplicadas a la detección y control de maleza así que esperamos no puedo compartir pantalla si estamos dando la opción de confusión yo ya te lo pasé yo ya dejé de compartir ok bueno no te había puesto como como confitrión si le tiro ahí y compartir me tira el host ha deshabilitado mientras conectan permiso muy buenas tardes como le va Gustavo confieso te escuché una parte mientras hablaba por teléfono y mientras atendía llegué tarde para el inicio pero bueno pido mil disculpas los saludo a todos qué tal qué tal Alfoncina qué tal bueno Gustavo que hiciste recién tan jugosa tan jugosa que ya te comprometieron para futuro está muy bueno la verdad que la verdad que de estos tiempos hay que rescatar estas posibilidades que a lo mejor bajo la otra modalidad es imposible yo los quiero saludar quiero felicitarlos estuve en la primera jornada que ya se hizo en una semana Marco te robo unos minutos mientras vos acomodás la pantalla y les dejo el más sincero agradecimiento como ya lo he hecho en varias oportunidades lo he hecho de manera personal en algunas comunicaciones que hemos tenido departamento por departamento y claustro por claustro pero también bueno este saludo tanto al director de departamento como a los docentes a los estudiantes que le están poniendo el gran empeño y están sacando lo mejor de sí y que se ha construido hasta ahora muchísimo y sabiendo de que estamos ahí siempre en la antesala de que a lo mejor se va a levantar la cuarentena yo solo espero que sea lo antes posible aunque sabemos que va a faltar un tiempo y que mientras tanto en ese mientras tanto no decaigamos y podamos construir y podamos avanzar con este tipo de actividades actividades que nos hacen bien actividades que nos gustan por otro lado que nos apasionan todos sus temas de investigación y de desarrollo claramente son temas que los atrapan y tener la posibilidad de exponerlo ante tanta audiencia creo que es un valor agregado así que felicitaciones Andreata doctor Andreata ahí Gastón desde el departamento por esta iniciativa que solo pusieron como norte concretarla y es aquí que la están llevando adelante de manera muy fructuosa ¿Ves? Gracias y espero que ya se hayan podido conectar así los dejo con mi saludo porque venimos de otras reuniones y hay que seguir y esto es como que es que es en continuado dirían los antiguos pero bueno estamos así Muchas gracias Alberto Marco ¿Puedo? Dale, dale Ahora Gracias Alberto Éxitos, éxitos Marcos después te voy a pedir que cuando termines me pases como hospedador a UTN San Francisco Dale, dale cómo no ¿Se ve ahí la pantalla? Sí, se ve ya Te escuchamos entonces Escuchamos tu presentación Vamos a ir medio a las chapas si tienen tiempo para hacer preguntas Me presento soy Marco de Electrónica estoy en el último año y hace varios años que estoy trabajando con el grupo GIDE Ahora estoy trabajando con el grupo ACES pero bueno como este trabajo lo hicimos con el GIDE valía la pena aclararlo Bueno vamos a ir medio rápido Este trabajo es sobre la aplicación de técnicas de visión artificial en la detección de malezas Esta es la tabla de contenidos les voy a contar más o menos qué vamos a estar viendo Primero vamos a hacer una introducción contando un poquito el problema y nuestra propuesta de solución Después vamos a les voy a contar el primer enfoque que tuvimos que fue una visión artificial con espacios de color y luego un enfoque que mejoramos en otro trabajo y salió bastante más lindo y después les voy a contar un poco las conclusiones y otras propuestas que tenemos para seguir esta línea de investigación Pero bueno vamos con la introducción Primero el planteo del problema El problema es el siguiente Los campos tienen un periodo que se llama periodo de barbecho En este periodo es cuando la uno es el periodo de presiembra en el cual se sacan todos los cultivos y se deja únicamente la tierra sin sembrar Esto se hace para que la tierra junte nutrientes y luego los cultivos puedan crecer con mayor fuerza Pero ¿qué es lo que pasa? Este es el momento perfecto para que nos invada la maleza porque no tiene ningún cultivo que le haga competencia Entonces normalmente se nos llenan los campos de maleza en este periodo ¿Cuál es la solución? Hoy en día a esto es agarrar un mosquito como el que se muestra ahí en la segunda figura o si no un avión fumigador y pasarle y tirarle con herbicidas Ahora nuestra motivación es justamente disminuir voy a seguir poniendo esta imagen disminuir este uso de herbicidas por un montón de motivos primero que todo por el impacto ambiental que tiene ¿no? Son bastante dañinos no solo para nosotros los humanos sino para todos así que bueno hay que intentar usarlos lo menos posible y bueno por suerte también hay una ventaja económica que bueno lamentablemente es la que le dan más la que le llevan más el apunte de los que deciden así que bueno también está eso la ventaja económica es que al usar menos herbicida gastamos menos dinero en herbicida y el entonces bueno la idea es desarrollar algún tipo de producto que pueda disminuir la pulverización de estos herbicidas ahora ¿se puede disminuir? ¿no hay que tirar en todo el campo? no no hay que tirar en todo el campo porque normalmente el campo no se ve como la segunda imagen en donde ven que tiene un montón de maleza sino que se ve un poquito más como la primera o incluso menos solo hay un par de lugares en donde nosotros vamos a tener maleza y no en todo el campo entonces nosotros podemos hacer una pulverización medio selectiva en la cual vamos a poder ir decidiendo a donde tiramos o a donde no tiramos herbicidas y bueno la idea es que tiremos justo donde está la maleza para que muera esta maleza y podamos cultivar luego tirando la menor cantidad de herbicida posible bueno motivaciones como le contaba recién detectar y eliminar las malezas disminuir la densificación de herbicidas reduciendo el impacto ambiental utilización mínima de recursos de hardware esta es una una motivación que pusimos simplemente porque no teníamos una disponibilidad infinita de recursos entonces intentamos hacerlo con lo que teníamos lo cual es igualmente muy bueno porque hace que el sistema luego sea barato reproducirlo y optimizar los costos de operación bien la propuesta número uno fue la siguiente conectamos a una Intel Galileo una camarita por USB y dentro de la misma procesamos y por la GPU comandamos mediante PWM que es modulación por ancho de pulso unas valvulitas dosificadoras que van a ser las que van a ir tirando el herbicida ¿no? esto se planteó ponerlo en un mosquito el mosquito como se ve acá en la imagen esta es bastante largo y tiene un montón de valvulitas entonces nosotros le ponemos una cámara y vamos detectando en dónde tirar y en dónde no entonces podemos ir accionando las válvulas de manera separada ¿no? bueno ese es el esquema y esta es la plaquita que utilizamos la primera que es una Intel Galileo la cual con la cual corriamos un Linux Shoto adentro una distro muy livianita y el procesamiento lo hicimos con Python y utilizando las librerías OpenCV y AstroPy y lo que se ve ahí abajo son los drivers que utilizamos para la cámara es un controlador bastante común en Linux el VSA Video y la API Video for Linux luego en el enfoque mejorado conseguimos una plaquita Raspberry Pi que es bastante más rápida y corre un un Linux Raspbian y bueno igualmente utilizamos Python y nuevamente el mismo controlador de video por VSA bien vamos a lo interesante la visión artificial bien acá primero tenemos que aclarar una cosita que son los espacios de color porque nosotros estamos acostumbrados a ver el espacio de color en realidad estamos acostumbrados cuando se trata de computadoras a ver el espacio de color en RGB que vendría a ser rojo verde azul ¿sí? que vendrían a ser el valor que tiene dentro de un píxel nosotros tenemos una parte roja una parte verde y una parte azul lo mismo en los sensores de las cámaras normalmente ¿no? tenemos un píxel para el rojo uno para el verde y uno para el azul según el valor de cero a uno o cero a doscientos cincuenta y cinco que tenga nosotros vamos a tener por ejemplo se ve muy bien en este cubito si tenemos azul completo rojo completo y verde completo vamos a tener blanco ¿sí? en colores se forma blanco si tenemos solamente azul completo y después tenemos verde y rojo en cero vamos a tener azul así es como ven los colores las cámaras los monitores pero bueno nosotros vemos los colores un poquito distinto más o menos como se ve en la segunda imagen que se llama el cono HSB en este caso las tres variables son la saturación que es que tanto color tiene la imagen el valor que es que tanto brillo tiene la imagen y el matiz que es lo que dice Huey el matiz es qué tipo de color tiene la imagen y ahí es bastante más como lo vemos nosotros qué color es amarillo rojo bueno ahí están todos los colores nosotros dijimos bueno como todavía no conocíamos nada o conocíamos menos aún de procesamiento de imágenes lo dijimos bueno yo si tengo que detectar maleza ¿qué hago? miro el campo y me fijo si hay algo verde es maleza entonces bueno ese fue nuestro enfoque básicamente decidimos hacer histogramas con histogramas del matiz entonces nosotros mirábamos la imagen píxel a píxel y con eso construíamos un histograma y decíamos bueno a ver cómo se ve este histograma y lo hicimos con un pedazo de tierra que tendría a ser como el barbecho y ahí se ve que el histograma de matiz es una curva similar a una curva normal con media en más o menos 14 que vendría a ser el matiz que corresponde al color marrón ahora luego probamos hacer lo mismo pero con un campo con maleza cuando lo hacemos en un campo con maleza obtenemos lo siguiente la distribución ya no es una distribución normal sino que es una distribución bimodal que es similar que justamente se da una distribución similar a la suma de dos distribuciones normales una nuevamente con una media entre 10 y 15 y luego otra con una media más o menos en 35 que es lo que corresponde al color verde entonces nosotros dijimos bueno que le podemos decir a la compo y fíjate si hay algo más o menos verde como lo hacemos bueno miren esta curva dijimos de acá en adelante de la media de esta curva vamos a tomar tres distribuciones tres errores estándar para tomar cierto porcentaje de los datos y en este caso para disminuir el error lo menos posible vamos a tomar la intersección de las dos curvas entonces así es como definimos como se muestra en esta ecuación los límites en los cuales íbamos a decir bueno tenemos esta imagen con este matiz todo lo que esté entre la intersección y el valor de tres distribuciones estándar a la derecha de la media vamos a decir que va a ser moleza que es lo que pasó lo siguiente fíjense que ahí tenemos por ejemplo la máscara binaria de la imagen eso es en realidad lo que ven nuestras válvulas lo que ve la compu y luego tenemos la maleza detectada en lo que nosotros en la imagen de la izquierda nosotros a eso le llamamos vision terminator esa no le sirve de nada a la compu pero nosotros la hicimos para ver más o menos nosotros qué es lo que estábamos viendo entonces superpusimos los bordes con la imagen original ahora ustedes dicen bueno sí se ve muy lindo esto pero qué es lo que pasa esto está todo hecho para que dé bien esto está perfeccionado de ese histograma para que nos dé lo mejor posible esta imagen con estas condiciones de luz y con un montón de como le podemos decir de limitaciones que no estamos satisfaciendo entonces dijimos cómo podemos hacer este enfoque un poquito más robusto bueno hicimos un curso de TTE detección y resulta que en este curso contaban que los satélites utilizan el infrarrojo para detectar si hay maleza o no no si hay maleza si la calidad de o qué tan sano es un cultivo o si hay cultivo o no hay cultivo y ahí dijimos epa lo podemos aplicar acá más o menos funciona así fíjense esto vendrían a ser qué tanto rebota las distintas frecuencias en distintas materiales distintos materiales las distintas frecuencias de qué de luz en este caso vendría a ser la luz solar muy sencillo podemos decir a ver la luz azul tiene una frecuencia mayor es decir una longitud de onda menor que la luz roja que el infrarrojo en este caso podemos ver cómo por ejemplo concentrémonos en el azul verde rojo fíjense que la vegetación se ve clarísimo que el verde rebota mucho más que el azul y que el rojo se ve una diferencia bastante clara ahí eso qué significa que nosotros vamos a ver a la vegetación saludable como nos cuenta acá la vamos a ver verde y por supuesto porque rebota más el color verde y llega a nuestros ojos bueno pero qué pasa con el infrarrojo el infrarrojo rebota una barbaridad para la vegetación color verde y comparado con el rebote en la luz visible entonces nosotros podemos aprovecharnos de esta diferencia en los rebotes para decir epa si nosotros tenemos algo en donde el infrarrojo rebota un montón es decir recibimos un montón de infrarrojo y el rojo por ejemplo rebota poquito es muy probable que sea vegetación si ya esa diferencia de rebotes es un poquito menos decimos que es una vegetación no tan saludable y si el rebote es casi igual vamos a decir que es el suelo por ejemplo entonces con esto se sacan unos índices que se llaman índices normalizados de vegetación que se les llama NDVI aquí tenemos un problemita porque las cámaras no ven infrarrojo y nosotros no teníamos ninguna cámara de satélite sino una camarita web entonces ¿cómo hacemos que nuestra camarita web vea infrarrojo? las cámaras tienen adentro un filtro porque las cámaras normalmente si verían infrarrojo pero se da que las cámaras tienen un filtro justamente para evitar que entre infrarrojo en nuestra imagen y nos queme toda la imagen entonces ¿qué es lo que hicimos? le sacamos ese filtro infrarrojo y le pusimos un filtro que evita que pase del color azul que es un filtro LI101 entonces nosotros ahora vamos a tener la luz que va a incidir en nuestro lente va a ser verde va a ser roja y va a ser infrarroja pero bueno va a estar toda media mezclada en los distintos en el RGB del lente en los píxeles que recibe rojo verde y azul el lente de la cámara va a estar un poquito mezclado esta bueno es la caracterización que hicimos para realmente validar que que sea posible este hacer esto con los filtros de la cámara notamos que sí por los gráficos que obtuvimos y dijimos bueno fíjense lo siguiente nosotros para calcular el NDBI que es el índice que les contaba recién para saber qué tan saludable está la vegetación o si tenemos vegetación o no necesitamos restar el NIR que vendría a ser el infrarrojo cercano menos el rojo y después en el divisor sumar NIR más rojo es más o menos lo que mostramos acá el NIR vendría a ser lo gris y el rojo bueno es lo rojo en nuestra cámara entra todo medio mezcladito porque acuérdense que nosotros le sacamos el filtro infrarrojo entonces todos los canales B G y R tienen B G y R más NIR cada uno de ellos y acuérdense que pusimos un filtro azul entonces el canal azul no tiene azul entonces solamente el canal azul tiene NIR y por ejemplo el canal rojo tiene rojo más NIR entonces si nosotros tenemos canal azul dos veces nuestro canal azul menos nuestro canal rojo vendría a ser NIR más NIR menos NIR más rojo eso nos da perdón menos NIR sí menos paréntesis NIR más rojo eso nos da NIR menos rojo y el rojo es NIR más rojo porque sacamos el filtro entonces ahí tenemos con esta ecuación el NDBI y eso es lo que calculamos y lo pusimos en nuestra Raspberry entonces le dijimos cuando te lleguen los canales vos haces esta ecuación que te mostramos acá y después nos mostrás eso en la pantalla y eso después lo pasamos a una escala arcoiris de colores para que se vea un poquito mejor y bueno este es mi patio y acá mi perra había hecho un pozo que bueno eso fue nuestro equivalente a barbecho y maleza y ahí se puede ver cómo obtenemos valores muy altos de NDBI para los lugares en donde hay vegetación saludable y en los lugares donde no existe vegetación saludable tenemos en este caso un hueco de valores que es justamente lo que vendría a ser nuestro barbecho entonces cuando nosotros lo pasemos a esto sobre un campo las partes que tenemos roja o de alto valor es las que vamos a decirle al PWM de las válvulas activate acá y en las partes azules lo vamos a dejar apagadita luego bueno hicimos un par de transformaciones espaciales porque nosotros propusimos que la cámara esté apuntando un poco con un ángulo para que podamos predecir un poco los valores de vegetación que van a venir en el futuro entonces hicimos esas transformaciones espaciales y ahí quedó listo el sistemita las conclusiones que sacamos de esto es que bueno la solución no precisaba una alta capacidad de procesamiento porque era simplemente como vieron ustedes una suma una resta una división el enfoque de índices normalizados nos da una robustez frente a cambios de intensidad lumínica acuérdense que esto es diferencia de rebotes no es rebotes entonces si nosotros tenemos más luz la diferencia va a seguir siendo este al nosotros dividir va a ser lo mismo el valor de NDVI que si tenemos poca luz ahora si no tenemos nada de luz ahí si el índice NDVI va a fallar por lo tanto por ejemplo no podemos hacerlo durante la noche resulta fácil utilizarlo en dispositivos embebidos de bajos recursos bueno justamente por el punto número uno que comentábamos son operaciones muy sencillas y se obtuvieron soluciones de bajo costo por el punto de recién y bueno es posible implementarlo sobre un pulverizador autopropulsado estándar esto esta conclusión la obtuvimos calculando más o menos con nuestros tiempos de procesamiento si podríamos ponerlo en un pulverizador calculando la velocidad a la que un pulverizador va y nos dio que sí tranquilamente pero bueno luego tuvimos otras propuestas nosotros pensamos qué pasa si no ponemos una cámara en un pulverizador y ponemos una cámara en un dron y con esa cámara calculamos el NDWi que es un índice que nos calcula qué tanta agua hay en una superficie y subimos esa cámara con un dron en un campo que esté inundado y con eso podemos ver tal vez qué proporción del campo está inundada y calcular qué tan malo fue la inundación o si se pierde toda la cosecha o no bueno también con un cálculo muy sencillo y acá bueno se ve un ejemplo y pueden ver que no tiene nada que ver con los colores por ejemplo acá donde le faltan penecitas a la pileta y está color marrón sigue estando igual de rojo en la imagen del resultado de NWI sin embargo en donde tenemos una hojita que es algo que rebota distinto el infrarrojo se nos marca perfecto en el cálculo del NDWI y bueno finalmente dijimos cómo podemos hacer que vaya un poquito más rápido el pulverizador y pensamos hacerlo en vez de Python pasamos todo esto a C++ y utilizamos las librerías nuevamente OpenCV solamente en un lenguaje distinto que posee muchísimas ventajas ya que es un lenguaje compilado y podemos darle optimizaciones para el procesador ARM que tiene la Raspberry que es muy escalable y la suficidad y su fácil aprendizaje hace que la gente se anime a ayudarnos con el proyecto bueno eso es todo gracias por su atención y escucho preguntas que pueden hacer bueno muchas gracias Marco por tu presentación muy clara tu presentación vamos a ver si el público tiene alguna pregunta para hacerla bueno aprovecho y hago yo una pregunta ¿con qué profesor lo estás haciendo o con qué grupo de trabajo dijiste el GIDE y después otro grupo ¿quién es el director? bueno con el GIDE lo hicimos en su momento con Gastón comenzamos a hacerlo y bueno los trabajos en realidad estos trabajos yo lo estuve haciendo siempre con Emanuel Bernalde siempre fue él el que me iba guiando y decir podemos hacer esto podemos hacer aquello así que él fue él me iba dirigiendo a mí y ahora estamos en un grupo justamente con el EMA sobre control así que bueno bien ¿y cómo identificás por ejemplo cuando tenés dos verdes diferentes y un verde es la maleza y el otro verde es tu cultivo que vos querés proteger? bueno esa es una muy buena pregunta pero no es el objetivo de este proyecto porque este proyecto es solamente para barbecho es decir cuando tu campo debería estar solamente con tierra entonces por eso nosotros decimos si hay algo verde lo consideramos como eso no debería estar ahí y lo sacamos pero hay algunos enfoques de visión computarizada muchísimo más avanzados tal vez con con inteligencia artificial que detectan por la rugosidad de la planta y la característica de los rebotes qué tipo de planta es o lo pueden diferenciar entre un cultivo o algún tipo de 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 maleza perfecto marquito una pregunta puede ser sí va una cámara por cada por cada boquilla no lo primero que planteamos porque teníamos una sola cámara fue utilizar una sola cámara y ponerla medio con un agulito entonces con ese ángulo nosotros podíamos ver mucho más extensión del campo y cubrir todas las boquillas pero después nos dimos cuenta que era demasiado lío y que conviene si esto lo reproducíamos y lo poníamos en un en un mosquito de verdad hacerlo en un una por cada boquilla bien bueno agradecemos nuevamente a Marco Miretti por su presentación y lo invitamos a cerrar su pantalla para que podamos habilitar al próximo disertante Marco recordá de pasarme como hospedadora a UTN San Francisco dale me tenés que decir cómo hago eso porque vas a la lista que te aparece al lado de participantes ah muy bien perfecto busca UTN San Francisco UTN San Francisco more y ahí le pongo mail host listo muy bien gracias a ustedes por favor Sergio habilito a los dos ¿no? sí sí la próxima charla la darán el ingeniero Sergio Felicia y el ingeniero Emanuel Dovis y su tema de presentación es desarrollo de sensores para sistemas de monitoreo de la capa freática así que en un instante les habilitamos el compartir pantalla ahí está Sergio Felicia ha comenzado a compartir pantalla bueno un segundo lo escuchamos cuando quieran arrancar perdón antes que arranque Sergio hay una persona que quiere entrar 53 42 49 la habilitaré no la habilito ya que soy host porque justamente pedimos que tengan nombre perfecto ya lo vimos sí gracias listo listo dale Sergio no más bueno ahí se ve mi pantalla la pantalla inicial sí perfecto bueno es un gusto estar en este ciclo de seminarios bueno en esta en esta charla junto a mi colega el ingeniero Emanuel Dobis ambos somos docentes de la carrera de ingeniería electrónica vamos a hablar de un proyecto un proyecto incipiente en el que estamos trabajando que es una parte una pequeña parte de un proyecto de un proyecto mucho más grande en el cual estamos trabajando con un grupo interdisciplinario que compone también otras carreras en este caso el proyecto la idea surge particularmente de la licenciatura en administración rural pero a su vez estamos trabajando también con el departamento de ingeniería en sistema con el área de meteorología de la facultad y bueno y estamos también disponibles a que también se sumen otras especialidades dado que es un proyecto de que involucra muchas disciplinas o podría involucrar varias disciplinas el proyecto les decía que el proyecto que vamos a hablar técnicamente es una parte del proyecto que consiste en la medición y monitoreo de la napa freática a través de sistemas de IOT o sea de internet de las cosas este proyecto digamos o el proyecto grande o el proyecto general ¿no es cierto? surge a través de la propuesta y de la iniciativa del ingeniero Javier Viñolo de administración rural y que también está a cargo del laboratorio de estudio y observación de suelos el cual planteó ¿no es cierto? la necesidad de hacer mediciones de la napa freática en forma automática poder instalar una red de estos medidores de la napa freática y a través de eso poder realizar una medición sistematizada en tiempo real y distribuida en forma geográfica o geolocalizada toda esa información que uno puede obtener en forma automática en tiempo real ¿no es cierto? permitiría ¿no es cierto? hacer un modelado del comportamiento de la napa freática que como sabemos es un tema bastante crítico en nuestra zona tiene que ver mucho con las inundaciones que se han producido en los últimos años y tiene que ver también con la necesidad que tienen los productores también de conocer los niveles de napa para definir un poco las estrategias de siembra ¿no es cierto? para la producción agropecuaria entonces el objetivo general de este grupo este grupo grande es el relevamiento de la altura de la capa freática en la zona cercana a la ciudad de San Francisco voy a volver a a quienes son los integrantes de este grupo de trabajo multidisciplinario les decía que de parte de el iniciador un poco de esta idea es el ingeniero Viñolo que forma parte de la carrera de licenciatura de administración rural y también está en el laboratorio de estudios y observación de suelos que está trabajando también con gente de ingeniería química en la parte de ingeniería electrónica está trabajando el ingeniero Dobis junto a un alumno avanzado de la carrera que es Ignacio Zipolatti y también tenemos el trabajo de la gente de ingeniería en sistema de información en este caso el ingeniero Ceruti ingeniero Valverde y también hay gente que se está sumando a este trabajo porque bueno hay un gran procesamiento de información que puede surgir de los datos que se puedan obtener de estas mediciones y por otro lado el señor Roberto Bond de meteorología la medición de la Napa tiene mucho que ver con la meteorología tiene que ver con las precipitaciones así que también contamos con su asesoramiento les decía entonces que tenemos un objetivo general que ya lo mencioné y hay objetivos específicos en estos momentos que digamos son los que manejamos en estos momentos uno de ellos es el que vamos a hablar en esta charla que es el diseño y desarrollo del sensor para medición de capa freática y después también estamos trabajando en la comunicación inalámbrica a través de un sistema de IOT de este tipo de sensor bueno tendríamos que definir un poco Napa freática y cuál es su importancia por ahí digamos los ingenieros agrónomos están más al tanto de estos temas y de esta teoría quizás por ahí nos equivoquemos un poco en las definiciones pero podemos decir que o yo he tomado una definición de un trabajo presentado por el inter rafaela donde dice que el nivel freático se define como la superficie que limita las zonas de airación y de saturación del suelo pero lo importante que dice también este documento es que el nivel freático se destaca por su movilidad en el tiempo tanto ascendente como descendente y en un relieve muy llano plano como es nuestra zona y donde no hay una red de escurrimiento por la superficie esa fluctuación se produce ascendente y descendente y en este caso en este trabajo dice menciona que depende fundamentalmente del agua de lluvia que se filtra hacia la zona de saturación bueno el ingeniero Viñoro nos ha suministrado algunas fotos satelitares donde muestras zonas de anegamiento en distintas épocas en este caso fíjense tenemos una foto de diciembre del 88 donde vemos una foto normal digamos en cuanto a distribución de zonas con mayor humedad si pasamos ya diciembre 2015 fíjense que las zonas oscuras son zonas anegadas y zonas con una alta incidencia de la napa muy saturadas incluso en los alrededores de la zona urbana de San Francisco también tenemos zonas más oscuras que indican zonas de anegamiento o de una napa alta ya en diciembre 2018 tenemos una foto satelital que sigue mostrando algunas zonas anegadas pero vemos la zona en los alrededores de la ciudad ya un poquito mejor debido a la a las obras que se hicieron de canalización que pudieron sacar un poco el agua de la zona urbana pero en definitiva en la zona rural sigue habiendo problemas de saturación bueno porque es importante entonces conocer el nivel de la napa freática también tomamos acá un folleto del INTA marco juárez esto tiene que ver más con el lado de la producción de los cultivos y donde se especifica que es necesario medir los niveles de napa freática para establecer una estrategia en cada campaña de siembra y sería interesante poder predecir también esos niveles para adoptar justamente ese tipo de estrategias en la producción acá bueno menciona que una napa un nivel de napa entre 1,5 y 2,5 metros de superficie es favorable pero menos de un metro y medio de la superficie ya puede ser un riesgo para para el cultivo acá en este folleto también surge cómo construir un freatímetro mecánico manual y nosotros tomamos estas ideas para realizar el freatímetro que se va a comentar un poco Emanuel Básicamente es un tubo un caño de PVC de 2 pulgadas y hasta 4 metros de largo donde a partir de los 30 centímetros por debajo de la parte superior o la boca ensanchada se realizan perforaciones y se inserta esto en el suelo bueno por otro lado el hecho de establecer una red de sensado de sensado automático de los niveles de Napa freática es algo que ya se está haciendo fíjense acá en este caso en la zona sureste de la provincia o sea se hace pero de manera manual hay puntos donde están establecidos los medidores de la capa freática se toman o se relevan las mediciones y se van registrando a través del tiempo también fíjense que acá figura también registros de lluvia es importante la comparación que se haga entre niveles de Napa y también de precipitaciones registro de precipitaciones por lo cual digamos serían muy interesantes establecer una red donde podamos tener en tiempo real la medición de esos niveles y esto un poco es la motivación de este trabajo entonces para realizar esa red nosotros vamos a trabajar con tecnologías actuales y que ya están ya muy utilizadas sobre todo en lo que es dispositivos de uso de uso urbano en la parte urbana y también lo podemos extender al área rural ¿no es cierto? en este caso nuestros dispositivos que midan el nivel de la capa freática se conectan a través a un gateway que es el que realiza la lectura de los datos y los transmite hacia los sistemas de datos pueden ser en la nube o puede ser en servidores propios o externos y es un poco la idea de este trabajo perdón ahora este Emanuel le va a comentar un poco más en detalle sobre la parte técnica de un sensor de la napa freática no sé Emanuel perfecto tomo la posta entonces creo que puedo compartir dejo de compartir dale bueno me parece que ahí debe estar abriendo la pantalla mía junto con el mouse si así bien bueno gracias Sergio por pasarme la posta bien para continuar con con lo que venía diciendo Sergio y para complementarlo su charla yo les voy a estar hablando de la parte del desarrollo propiamente dicho de electrónica que hicimos la que hicimos que estamos trabajando mejor dicho que conforma la plataforma IoT y también les voy a comentar cuál es el estado actual del proyecto y cuáles son los pasos para concluirlo bien retomando justo me parece que fue la anteúltima filmina de Sergio lo que nosotros planteamos la topología a implementar es la que ustedes están viendo ahí en pantalla comenzando de la izquierda denominamos dispositivo de campo al sensor y al dispositivo electrónico que va a estar en el campo sobre el pozo freático para hacer la medicina de una napa el cual va a transmitir su telemetría inalámbricamente hasta un gate de tecnología Lora un segundo que se está entrando Fernando Rivero le voy a poner admitir ahí está continúo les decía bien entonces el dispositivo va a comunicar de manera inalámbrica utilizando la tecnología Lora a un gate que es simplemente una especie de si hacemos la traducción literal es una puerta que de un lado permite comunicaciones con tecnología Lora y del otro inyecta y recibe información de la nube puntualmente de internet donde se va a alojar toda la telemetría en un servidor y el usuario va a poder acceder en tiempo real a esa información a través de un dashboard que como en su momento sugirió el ingeniero Ceruti puede ser a través de una plataforma de estilo Data Studio de Google donde rápidamente se puede generar un dashboard con tablas con gráficos para mostrar la información obtenida cabe mencionar que esta comunicación entre el gate Lora y el servidor puede ser cableada o inalámbrica y en el caso nuestro puntual estamos trabajando ahora con pero bien puede ser también si disculpame se cortó apago la cámara como dice la vez pasada por favor dale dame un segundo vamos a apagar la cámara bien qué qué fue lo último que escucharon lo del gate Lora digamos estaba hablando pienso que iba a mencionar lo de la antena de la facultad bien claro lo que le estaba diciendo es que el enlace que hay entre el gate Lora e internet puede ser tanto cableada como inalámbrica en el caso nuestro el gate que tenemos instalado en la facultad el enlace inalámbrico es el que utiliza las redes de telefonía celular puntualmente tecnología 4G bien cuando se acercó el ingeniero Viñolo a traernos el proyecto junto con Ricardo Bond de meteorología surgieron por parte de ellos ciertos requerimientos que tenía que cumplir la plataforma como así también ciertos requerimientos en cuanto a la medición el dispositivo en sí nosotros lo ideamos para que sea instalado por el usuario y se tenga servicios por lo menos por dos años es decir algo que sea totalmente libre de mantenimiento que no le haga falta energía eléctrica externa que esté todo contenido como dice el primer requerimiento o sea la energía que se valga de una pequeña batería lo cual es muy es muy viable ya que uno piensa batería dos años como que no como que no cierre los números el tema es que como ya vamos a ver en los requerimientos de medición únicamente la plataforma va a hacer una medición por día a lo mejor dos o tres que van a durar un par de milisegundos y luego va a permanecer el resto del día durmiendo o sea en bajo consumo entonces tranquilamente optando por una buena plataforma digital y configurándola apropiadamente para que consuma lo menos posible se puede aprovechar de la mejor manera posible la energía de una batería y hacer lo que dura inclusive más de dos años como les dije también otro requerimiento es la comunicación inalámbrica algo muy importante el índice de protección IP67 esto porque bueno el dispositivo va a estar instalado en el campo va a recibir lluvia radiación ultravioleta polvo tierra inclusive si se instala en alguna zona baja puede ser que el campo se inunde entonces va a permanecer el tiempo sumergido entonces es muy importante que no ingrese absolutamente nada de cuerpos o elementos extraños adentro del dispositivo y bueno esa fue la justificación de elegir una que cumpla con un IP67 con respecto al logueo es decir a la transmisión de la información al usuario ya les comenté que va a ser mediante el hora pero también se puede presentar el caso en que falle el enlace de ruido frecuencia entonces se sugirió que haya un almacenamiento local en una pequeña tarjeta SD y a su vez que cuando el usuario vaya a recolectar la información de la tarjeta SD para no romper o que quede mal cerrado el instrumento y no se consiga volver al índice de protección IP67 se consiguió implementar un segundo transceptor tipo bluetooth para que cuando vas al usuario una vez por año o cada un par de meses simplemente con una pequeña aplicación en una tablet o en un celular pueda acceder a la información de la SD sin retirarla físicamente del dispositivo por último también esto nos pusimos de acuerdo con sistemas el dispositivo va a transmitir los datos en una especie de formato de texto plano de hecho son muy poquitos datos ¿no es cierto? un par de datos van a ser sobre el estado de salud del dispositivo en sí y el resto van a ser las mediciones que va efectuando hablando de mediciones los requerimientos que nos pedía el ingeniero Viñolo es que tengamos una resolución vertical es una resolución en longitud de más o menos 5 centímetros ya con eso es suficiente y un rango de medición de 0 a 4 metros que es más o menos el rango en el cual varían las napas en San Francisco y la zona en cuanto a la resolución geográfica que algo lo había mencionado Sergio más o menos estamos estimando a instalar uno de estos dispositivos en cada 1000 o 2000 hectáreas ¿no es cierto? por medio de 1 por 1500 hectáreas en una en una en un señal de campo ¿no es cierto? ya en una zona urbana el número cambiaría en cuanto a las mediciones algo le adelanté como las fluctuaciones de la Napa son muy leves una medición por día es suficiente aunque el usuario puede requerir mediciones bajo demanda on demand los cuales pueden implementarse 2, 3, 4 veces cuando por ejemplo se presenta alguna secuencia de tormentas o algo que afecte el comportamiento de la Napa y se requiere hacer más mediciones y por último también se pidió que además de la medición de la Napa también se pueda censar la temperatura de suelo como una variable de Mars a agregar a censar y a transmitir en la telemetría bien ¿cómo implementamos esto? ¿cómo lo estamos desarrollando? hay un corazón que es un microcontrolador de 32 bits que va a ser el encargado de tomar los datos del sensor de altura de Napa y el sensor de temperatura va a almacenar localmente en la tarjeta SD como les mencioné mientras que la comunicación remota va a ser a través del transector Lora o localmente con el usuario mediante un transector Bluetooth ¿cómo iría instalado este dispositivo en el tubo de PVC que mostró Sergio? bueno nosotros nos valimos del pozo freático que tenemos ahí en la facultad que está bajo la órbita de Ricardo Bon en la estación meteorológica vendría a ser al oeste a un par de metros al oeste de CECIT el edificio de CECIT está la estación meteorológica y ahí hay un caño de PVC de los que usamos para desagüe en nuestras casas de 110 milímetros que sale aproximadamente entre 200 y 300 milímetros del nivel de suelo y la idea es colocar este dispositivo muy chiquito como si fuera un sombrero o una tapa arriba del caño este dispositivo como ahora vamos a ver en las próximas filminas tiene un sensor que mediante haces infrarrojos calcula el nivel de la napa y el sensado de la temperatura del suelo se va a hacer por una sonda de contacto seguramente inserta ahí en la proximidad del tubo bien vamos a lo lindo ¿qué sensor estamos utilizando? bien decantamos después de analizar varias opciones por este sensor de STM de STMic Electronics el BL53L0X que es un dispositivo TOF o sea lo que hace es medir el tiempo de vuelo o time of flight mediante el envío de un pulsito infrarrojo a ser por los 940 nanómetros y calcula el tiempo o mejor dicho mide el tiempo transcurrido entre que emite el pulso el pulso refleja en una superficie en este caso va a ser en el espejo de agua y vuelve otra vez el sensor este sensor puntualmente que nosotros adquirimos para validar la tecnología de TOF para esta aplicación tiene un alcance de 2 metros fíjense que es la mitad del requerimiento que era de 4 esto lo hicimos porque el sensor que nosotros vamos a implementar si es que pasa la prueba que estamos realizando es el hermano mayor del que vemos acá en pantalla el tema es que había una diferencia económica bastante grande así que a la hora de comprarlo fuimos por este acá que son iguales lo que cambia es un poquito la potencia y la sensibilidad del módulo pero es la base de funcionamiento es exactamente igual la interfaz digital con el microcontrolador va a ser por I2C como se ve acá a la izquierda internamente el sensor tiene un microcontrolador que es el encargado de comunicarse con el exterior un pequeño núcleo para trabajar los datos que va recibiendo y como emisor tiene un LED un LED típico infrarrojo que trabaja en la longitud de onda requerida y para la detección lo que aparece acá como SPAD es para decirlo en palabras simples como si fuera el sensor de una cámara fotográfica ¿cómo hace el cálculo? bueno como les dije emite empieza a contar el tiempo que tarda en llegar hasta el target hasta el blanco y volver y luego conociendo la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas en el vacío o en el aire en este caso que son iguales prácticamente dividiendo todo por dos el producto se obtiene la distancia con una con una precisión para este sensor de más o menos 10 centímetros que nuevamente repito para la etapa de evaluación está más que bien obviamente este sensor va a trabajar de distintas formas según las condiciones ambientales donde le vamos a poder sacar más el jugo es justamente en la aplicación que nosotros queremos como se ve acá en la tablita resumida el sensor puede medir la mayor distancia cuanto más oscuro sea el ambiente donde está y cuanto menos interferencia por ondas infrarrojas tenga por eso que fíjense que acá dice que la mayor distancia más de 200 centímetros más de 2 metros se obtiene indoor o sea no afuera sino en un lugar confinado con un target es decir con una superficie reflectora que sea blanca y tenga un índice de reflexión del 88% ¿está bien? después a medida que estos parámetros van cambiando la distancia máxima se va cortando en cuanto al microcontrolador nosotros para esta etapa adquirimos un un modulito de desarrollo de la marca Multiconect la versión M.DOT que tiene como núcleo nuevamente un micro STM de microelectronics de 32 bit el STM de 32 F411 que seguramente muchos lo conocen que internamente es un Cortex M4 y está corriendo un sistema operativo para dispositivos IoT llamado Embed que es open source que aprovecho para decirle a los chicos que se están metiendo en este tipo de micro de 32 bit que lo lo revisen porque está muy bueno está muy bueno el entorno de desarrollo está muy bueno porque se puede utilizar online también offline se puede descargar tiene un montón de librerías de hecho lo bueno es que el sensor que elegimos STM te da ya la API lista para usar vos la descargas la importás en tu en tu entorno de desarrollo y la aplicás directamente sin tanto lío algo que te ahorra mucho tiempo y este murito también tiene lo que se ve acá la chapita metálica el transeptor LORA LORA1 que para nuestra aplicación para Argentina trabaja en la banda de 915 MHz ISM una banda libre y tiene un alcance en teoría según el fabricante de 15 kilómetros en campo abierto hablando de campo abierto ¿cuál es el gate? bueno el gate que nosotros tenemos instalado en la facultad se nos lo concedió una empresa de Buenos Aires que se dedica a todo esto de IoT el gate está dentro de esta cajita adentro de esta cajita tenemos estos tres módulos que ven en la imagen del centro el primer módulo de la izquierda es simplemente el cerebro del gate donde está toda la parte digital el del medio es el transeptor encargado de hacer el enlace con el sistema de telefonía móvil de hecho ustedes pueden ver ahí que inserta una SIM como la que tiene usted en el teléfono es un poquito especial pero es prácticamente lo mismo y el tercer modulito es el transeptor LORA cuya salida de RF se va a una antena que no ayuda mucho el ángulo de la foto pero es el palito que se ve arriba que sobresale de la torre el personaje que está acá en la torre es Pitu de mantenimiento que fue el audaz que se subió a instalar la antena y el gate del extremo de la torre si se preguntan dónde está esta torre ustedes se paran acá en la entrada de la facultad van a ver hacia arriba los paneles solares de Diego Ferreira electromecánica el tanque de agua la torre y la antena del gate de Lora sobresaliendo de la puntita de la torre nuevamente este gate de acuerdo a la compañía tiene un alcance de 15 kilómetros que acá les puse un mapita 15 kilómetros sería más o menos hasta que habrá chorrado en línea recta aproximadamente lo cual es más que suficiente para las primeras pruebas que vamos a hacer nosotros redondeando ya y finalizando les comento qué es lo que se lleva hecho de esto es bueno fase cero está concluida que es el requerimiento y decisión iniciales en cuanto a qué tecnología usar qué micro utilizar estamos en fase de desarrollo estamos trabajando con con Ignacio Zipolatti que lo quiero rescatar y lo quiero mencionar porque es el encarregado número uno de todo este desarrollo estamos haciendo las primeras mediciones de hecho acá están esto fue justo antes de que empiece la cuarentena estábamos ahí en el laboratorio el Nacho no aparece en la foto porque es el que está sacando la foto está del otro lado del teléfono simulamos bueno con un tubo de PVC del mismo diámetro que tenemos ahí en el pozo freático de la facultad simulamos las condiciones en las cuales va a apoder el dispositivo ahí tenemos el sensor nosotros el sensor ya lo compramos montado en una pequeña breadboard típica de las que ustedes compran para usar para arduino me imagino que han comprado o que tienen o que conocen bueno esto es ya viene todo montado y listo fíjense el tamaño ¿no? el sensor es súper diminuto hicimos las primeras mediciones lo que tenemos que hacer ahora es repetir este mismo experimento pero en un entorno controlado donde no haya iluminación para que se asemeje más al lugar oscuro donde va a operar y eliminar cualquier rastro de luz infrarroja que es lo que afecta la máxima distancia de medición del sensor lo que queda para hacer es lo que acabo de decir luego de avaliar la tecnología de TOF que estamos implementando es construir un prototipo funcional listo para operar y colocarlo en el pozo que tenemos en la estación meteorológica en la facultad esto es una facultad como les decía actualmente se utiliza una boya acá Ricardo toma una Schweppes que todos los días va y mide la altura la altura a la cual se encuentra esta vara ¿no es cierto? y de ahí toma la altura de la napa cuando tengamos el prototipo esto se reemplaza se saca esta tapa se saca el caño y acá se coloca el dispositivo con el sensor apuntándose abajo y reflejándose en el agua una vez que esto esté listo obviamente se van a publicar los resultados y la idea es esto lograr producirlo para instalar una linda red de medición de napa friática en San Francisco y alrededores bueno acá termina mi presentación cualquier pregunta sea bienvenida muchas gracias Emanuel y Sergio por la presentación ¿tenemos alguna pregunta del público? bueno para cortar el hielo les hago yo mi pregunta y por ejemplo de las mediciones que han hecho ahí en la facultad ¿a qué profundidad estamos más o menos hablando de la profundidad de la napa friática ahí un día promedio no un día de lluvia obviamente que va a estar más alta pero un día promedio ¿qué altura qué profundidad está la napa ahí en la zona del UTN? mira las mediciones que hemos hecho nosotros son todas de laboratorio todavía no utilizamos el sensor ahí en la en la estación meteorológica para medir la napa todas las pruebas que hicimos fueron pruebas de laboratorio con un blanco ideal de color blanco ¿no es cierto? para ver cómo respondía el sensor todavía no nos falta perfeccionar bueno el emplazamiento del sensor ver si vamos a utilizar el espejo de agua de la napa para como elemento reflector o si vamos a colocar algún disco flotante ¿no es cierto? para que funcione mejor todavía el sensor pero no te sabría decir porque todavía no hicimos ninguna medición pero está en el entorno a Roberto que le cambiaste el nombre Roberto que hace las mediciones periódicamente creo sí buena tarde para todos perdón perdón yo te dije Ricardo te pido disculpas es lo mismo R con R Roberto R con R carril sí tal cual bueno no tenemos demasiado registro este este creatímetro lo instalamos a principios a mediados de 2018 así que no tenemos demasiados registros la evolución no es diaria Alfonsina sino más bien mensual trimestral o estacional a ver la la altura más más alta que hemos encontrado la Napa que fue en el 2018 cuando hubo bastantes precipitaciones anduvo en el orden del metro 60 más o menos y la más baja hasta ahora que no hemos sufrido sequía ahora está en 2 metros 10 más o menos por lo menos que hemos lo máximo que hemos medido de mayor profundidad anda en el orden de los 2 metros 30 veremos qué ocurre si avanza esta sequía a ver cuánto podemos llegar a medir bien y qué consideran que la profundidad les va a jugar en contra o a favor a todo este estudio perdón se me cortó a mí cómo decís esta profundidad que va a variar les va a jugar en contra o les va a jugar a favor como requerimiento tenemos que la máxima longitud a medir son 4 metros 4 mil milímetros mientras no supere eso se va a poder utilizar la tecnología que estamos desarrollando sino va a haber que optar por otra pero por lo menos por acá por San Francisco que tenemos las napas altas yo creo que va a andar bien ¿no es cierto Roberto? Bueno por ahora sí el tema es poder determinar justamente las variaciones junto con las precipitaciones ¿alguna otra consulta que quieren hacerle? Emanuel ¿se podría incorporar algún tipo de sensor para poder ver si tiene algún grado de contaminación el agua? siempre la napa esferática es el programa más contaminada para saber si tiene alguna cosa bacteria si tiene qué contaminación tiene ¿se podría utilizar para esto también? la verdad que como no lo planteamos al principio viste ya es medio difícil incorporarlo ahora no, no está bien pero no sé cuáles son los requerimientos viste para empezar que específicamente haya que medir ¿no es cierto? y cómo sea el dispositivo necesario para medir lo que vos querés medir primero habría que filtrar ver puntualmente si vos querés medir bacteria y ver si podemos conseguir algo que sea lo suficientemente chiquito compacto y de nuevo que no requiera tanta energía porque la idea es montar esto ahí y olvidarse por completo porque a lo mejor estos fosos están perdidos imagínate que va a haber uno cada 1500 hectáreas entonces la idea original es poner este sensor y que el usuario se olvide por completo y que no le haga falta ningún tipo de servicio a lo mejor si le incorporamos más más electrónica el consumo aumenta hay que ir a otro tipo de fuente de alimentación que no sea una batería y ya ahí se empieza a complicar un poco habría que sentarse y ver bien si se quiere medir algo más ¿qué opciones hay para hacerlo factible? Permiso Emanuel un gusto Gustavo la botella de Swift se la viene bancando ahí abajo así que tan contaminada no debe estar el agua bueno agradecemos nuevamente a Sergio y Emanuel por su presentación muy clara fue su presentación así que bueno a seguir trabajando en este proyecto tan interdisciplinario que abarca muchas carreras de nuestra facultad y eso es lo que necesitamos bueno gracias a todos por estar aquí finalizando estas jornadas y los esperamos el jueves que viene en las próximas en los próximos seminarios de la carrera de ingeniería electrónica así que muchas gracias y estamos en contacto y saludos a todos hasta luego gracias a todos gracias a todos que van a estar las personas que vienen sí